Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Marta Girón de la Esperanza Intibucá y es un gusto estar nuevamente con ustedes como su maestra de ciencias naturales. Espero se encuentren bien, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia, como el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla y sobre todo quedándose en casa. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes varios conceptos que nos ayudarán a ampliar nuestro entendimiento en la lección Principios de Ecología correspondiente a su libro de ciencias naturales de quinto grado en el bloque curricular Los seres vivos en su ambiente. Para esta sesión de aprendizaje tenemos la siguiente expectativa de logro. Clasifican y describen los ecosistemas más importantes. Los invito a estar muy atentos y sobre todo dispuestos a adquirir nuevos aprendizajes. Comencemos. Vamos a explorar esos conocimientos que ya han adquirido en las clases anteriores, siempre correspondiente a la lección Principios de Ecología. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es un ecosistema? Pensemos un momento y reflexionemos acerca de este concepto. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación o tipo de ecosistemas? Han estudiado hasta esta sesión de aprendizaje dos tipos de ecosistemas. Muy bien. Y veamos la última. Nombren algunos de los ejemplos de los ecosistemas acuáticos y terrestres. ¿Los recuerdan? Veamos entonces un mapa conceptual con estos conceptos más detallados. Tenemos el concepto de ecosistema y sabemos que un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. ¿Cómo se llaman estos? Factores bióticos y abióticos. Muy bien. Y dentro de la clasificación tenemos los ecosistemas terrestres y lo que son los ecosistemas acuáticos. Y tenemos uno tercero que corresponde a los ecosistemas artificiales que son los que estudiaremos en esta sesión de aprendizaje. Veamos un poco más. Tenemos dos imágenes. Una que corresponde a los ecosistemas terrestres. Pueden observar. Y otra que corresponde a los ecosistemas acuáticos. ¿Recuerdan qué son los ecosistemas terrestres? Si nosotros conceptualizamos este concepto diremos que los ecosistemas terrestres son todas aquellas composiciones de elementos o factores bióticos y abióticos que los organismos vivos que se desarrollan. Tenemos dos imágenes. Una que corresponde a los ecosistemas terrestres y otra que corresponde a los ecosistemas acuáticos. Pueden observar la primera. Y pueden recordar a qué nos referimos cuando hablamos de ecosistemas terrestres. Muy bien. Y cuando hablamos de ecosistemas acuáticos. Excelente. Entonces, los ecosistemas terrestres son aquella composición de elementos bióticos y abióticos y donde los organismos vivos se pueden desarrollar en el suelo y en el aire. Y cuando nos referimos a ecosistemas acuáticos es cuando los organismos vivos se desarrollan dentro del agua, como observamos en la lámina. Podemos decir que algunos de los ecosistemas terrestres son el desierto, la sabana, así también como los bosques, las praderas. Y dentro de los ecosistemas acuáticos, si quisiéramos hacer una pequeña clasificación, estaríamos nombrando los ecosistemas acuáticos que se desarrollan en el mar y los ecosistemas acuáticos que se desarrollan en aguas dulces. Nuestro amigo Keihan nos invita a que aprendamos. Es aquí donde nos vamos a introducir en nuestro tema específico lo que es los ecosistemas artificiales. Para esto definamos algunos conceptos. Veamos nuevamente el concepto de ecosistemas. Ya dijimos que los ecosistemas es esa composición de organismos vivos y del ambiente físico que necesitan para poder desarrollarse. Recordemos que todos estos elementos, nombrémoslos como factores bióticos y abióticos que ya vimos estos conceptos, interactúan entre sí. ¿Para qué? Para que los organismos vivos puedan desarrollar y cumplir todas sus funciones vitales. Veamos el siguiente concepto, que es natural. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en el concepto natural? Sí, ¿verdad? Vemos que cuando nos referimos a algo natural es que proviene directamente de la naturaleza, es decir, donde no hay intervención del hombre. Si hablamos de ecosistemas naturales, nos referimos a esos, lógicamente, donde el hombre no ha intervenido para su creación, como un bosque, los mares. Y veamos el siguiente concepto, que es artificial. ¿Qué será artificial? Artificial nos referimos cuando algo ha sido creado con un propósito específico y ha tenido la intervención del hombre. ¿Es lo contrario a natural? Manejemos esto. ¿Qué artificial es lo contrario a natural? Es decir, que no proviene de la naturaleza. Cuando nos referimos a ecosistemas artificiales, entonces, nos estamos refiriendo a aquellos donde el ser humano ha actuado directamente para su creación. Entonces, nuestra pregunta central para el desarrollo de esta sesión es ¿qué es un ecosistema artificial? Bien, un ecosistema artificial es aquel ambiente, comunidad o sistema donde sus factores son intervenidos y controlados por el hombre de alguna manera. Es decir, estos ecosistemas no han existido de manera natural y los mantienen para un fin específico, ya sea para la producción de alimentos, ¿verdad? Como lo son los viveros, los ecosistemas agroindustriales, así también como las peceras, que veremos un poco más de ellos en la siguiente presentación. Tenemos algunas de las características de los ecosistemas artificiales. Veamos entonces, que nos quede muy claro, que son creados por los humanos, también son menos complejos y son modificables. Esto quiere decir que pueden cambiar su composición. La biodiversidad es menor que en el natural. Lógicamente, si hablamos de un vivero, por ejemplo, estaremos hablando de una sola cantidad, de una sola especie de plantas, ¿verdad? No hay muchos organismos vivos. Siempre están los factores abióticos, como el aire, la temperatura, ¿verdad? Pero no se encuentran en grandes cantidades como en la naturaleza. También las cadenas alimentarias son simples e incompletas. Recordemos que no van a existir tantos niveles tróficos como existen en los ecosistemas naturales, porque estos son ecosistemas creados. Son creados también con propósitos específicos productivos, fáciles de utilizar, vulnerables y de reciclaje de nutrientes limitados. Dependen del ser humano para su operación, mantenimiento y progreso en el tiempo, ¿verdad? Como sabemos que son ellos los que lo crean, entonces, por lo tanto, son los que los controlan. Y algunos de los factores de los ecosistemas artificiales, hemos estudiado en las sesiones anteriores que los ecosistemas naturales tienen factores bióticos y abióticos, ¿verdad? De la misma manera existen en lo que son los ecosistemas artificiales, los factores bióticos como el conjunto de plantas, animales, microorganismos y otros seres vivos. Y los factores abióticos que son los que no tienen vida, ¿verdad? Todos esos componentes físicos como el aire, el agua, el clima, la temperatura, el relieve, construcciones, entre otros. Vemos dos imágenes donde tenemos una pecera y podemos ver claramente que hay presencia de organismos vivos. No se han generado de manera espontánea, sino que han sido colocados ahí, ¿verdad? Para una, ¿qué podríamos decir? Algo estético en una casa o en una oficina. Y los termómetros que nos representan la temperatura, que ya decíamos, es referente a los factores abióticos dentro de estos ecosistemas artificiales. Tenemos algunos de los tipos de ecosistemas artificiales como los terrestres, los acuáticos, los urbanos, agropecuarios o agrícolas. Más adelante explicaremos tres de ellos. Es importante que reconozcamos que existe una diferencia notable entre lo que son los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. Podemos decir que los ecosistemas naturales surgen espontáneamente, su biodiversidad genética es mayor, la energía solar y todos los ciclos biológicos son la fuente de energía. Las cadenas alimentarias son largas, así también como complejas. La sucesión ecológica en el tiempo, nutrientes naturales y los hábitats son sostenibles. Mientras que en los artificiales, que ya decíamos que son donde directamente los hombres intervienen, el hombre interviene para poderlos crear, vemos que la diversidad es muy baja, su fuente de energía es el sol, claramente. Los fertilizantes u otros nutrientes al suelo son suministrados por quien los administra y las cadenas alimentarias son simples e incompletas. Ya mencionábamos que no son marcados todos los niveles tróficos presentes, así como en las cadenas alimenticias que se encuentran en los ecosistemas naturales, porque estas son creadas por el hombre. Su sucesión ecológica y ciclo de nutrientes artificiales son sostenibles y son, como les mencionaba, administrados directamente por el hombre. Así, por ejemplo, en un ecosistema artificial como es un campo agrario, los nutrientes son suministrados directamente al suelo, mientras que en un bosque vemos que los nutrientes provienen de la misma materia en descomposición. Otro de los ejemplos de ecosistemas artificiales son los agrícolas o pecuarios. Estos son creados con el propósito de abastecer al hombre de producción alimentaria. Como podemos ver, tenemos un tractor y aunque no haya más biodiversidad presente, pero sí podemos ver que hay organismos vivos. Las plantas son organismos vivos, además de los microorganismos que habitan en el suelo. Es importante mencionar que estos ecosistemas artificiales producen grandes cantidades de gases que contaminan la atmósfera, así también como contaminantes para el suelo. Mucho más cuando los agricultores solo deciden sembrar una clase de cultivos. Ya mencionábamos anteriormente que a esto lo denominamos monocultivo, ¿verdad? Policultivo sería el caso contrario, donde la producción del suelo nos da más especies vegetales, por lo tanto, no desgasta la capa del suelo que es la que es necesaria para la producción de estos alimentos. Otro de los ejemplos también son los ecosistemas de presa o embalse. Como podemos ver, una presa es una gran acumulación de masas de agua donde hay biodiversidad acuática, pero ¿cuál es la diferencia? Que estos no existen de manera natural, sino de manera artificial. ¿Qué pasa con ellos? Interrumpen lo que es el ciclo del agua. Son de mucha utilidad porque recordemos que la presión con que el agua baja hacia una turbina es lo que nos puede ayudar a nosotros para la producción de energía eléctrica, pero también pensemos entonces en las consecuencias. ¿Qué pasa cuando hay grandes cantidades de lluvia o hay muchas tormentas? Estos se rebalsan y por lo tanto destruyen la biodiversidad que está próxima. Es importante que valoremos todo lo que hemos aprendido en esta sesión de aprendizaje. Sabemos que los beneficios de los ecosistemas artificiales parten de la alimentación, así como los huertos, los cultivos, el riego, la creación de materia prima. También estos generan empleo, construcción y otros servicios de soporte, abastecimiento, regulación y también nos da mucho aporte cultural. Y para demostrar que nosotros hemos aprendido, vamos a conceptualizar e ilustrar cada uno de los diferentes ecosistemas que hemos estudiado hasta esta sesión de aprendizaje. ¿Lo recordamos? Muy bien, los ecosistemas terrestres, acuáticos y los ecosistemas artificiales que fue el concepto en el que centramos nuestra sesión de aprendizaje. Con esto hemos llegado hasta el final de nuestro aprendizaje. Los invito siempre a que practiquen las medidas de bioseguridad, como el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla porque los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.